Y desafortunadamente no fue el único fallecimiento. Hoy en la mañana se confirmó también el fallecimiento de José Ángel García, que muchos tal vez se ubiquen por ser el papá de Gael García, de este actor importante de Hollywood y de internacional, pero que tiene una carrera también importante como actor y como director de escena. El actor y director de cine también murió el día de hoy a los 62 años, pues realmente muy joven, ¿no? O sea, me impresiona la edad. Fue hospitalizado tras presentar complicaciones de fibrosis pulmonar que padecía desde hace algunos años. La noticia del fallecimiento fue confirmada a través de redes sociales por su pareja, la actriz Bella de la Vega, quien en Facebook publicó una conmovedora despedida. En una entrevista para Ventaneando, la actriz había indicado que la salud de su esposo había mermado tras regresar de vacaciones, pues presentó una infección en vías urinarias que se complicó con el problema pulmonar que padecía. Una mujer muy joven, ¿no? Al lado de él. La fibrosis pulmonar, para quienes se preguntan qué es esta enfermedad, es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se hace más grueso de lo normal y más rígido, causando dificultades para respirar. Descanse en paz, José Ángel García, que por supuesto muchos se ubicarán también por aquel actor que traía lucecitas en unas trenzas en el premio mayor. Era el sicario, ¿no? Era maladísimo. Era malvado, pero chistoso, ¿no? Esa novela estaba como en un tono cómico. Pues te daba risa más bien el look, pero era siniestro, ¿no? Si no me equivoco, es de los que matan a Goyri, ¿no? En la novela. Entonces era malvado. Pues sí, le está pasando mal el buen Gail García, su papá ya no está en este plano. Y decían que había sido por COVID, pero no, la señora Bella se llama, ¿no? Sí. Lo desmintió, que los síntomas son muy parecidos, pero no. Y revelan que este Gael, pues no estuvo despidiéndose de su papá. Que eso le preocupaba mucho a José Ángel y que le dijo despidarme de mi hijo. Sí, hombre. Descansen en paz, descansen en paz estos dos grandes actores, grandes personajes talentosos. ¡Ah, qué difícil! Vamos a leer a los faranduleros.